El expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado. Su gobierno declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes. Y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna, como aquí vimos, continúan abiertas. Y también la recuperación de los recursos del pueblo de México que actualmente litiga el gobierno mexicano en Estados Unidos. Decir, subrayar que actualmente el gobierno de México, las autoridades han decidido siempre estar del lado correcto, del lado de los mexicanos. Y estamos comprometidos con la cero corrupción, la cero impunidad y cero complicidad. Eso sería, presidenta.